María Se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. María Recuerda la primera vez que le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron, prisioneros de su miedo. María María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María yo te necesito, María escazó de sus gritos, se bebe las calles, María, María. María Ella nunca dice que no, es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona a sus pies sobre la lona. María Su patria es su casa, su mundo la cocina y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo, ay, del quinto mandamiento. María 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 no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María yo te necesito, María yo te necesito, María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. María María María, María pensó que el amor era un mandamiento de dos.